A ver, vamos entonces, queridos estudiantes, a la pregunta número 5. Dice lo siguiente. Un laboratorio alquiló una computadora pagando 400 soles. Vamos a ver. Pagando 400 soles. ¿Correcto? A ver, un ratito. Vamos a ver. Este cero me salió medio chistoso. Ya. Por un mes. Dice más 8 por hora. Entonces, un ratito, aquí vamos a todavía guardar, no sabemos la cantidad de meses, pero sabemos que corresponde 8 por hora. ¿Ok? Entonces, 8 y no sabemos la cantidad de horas. ¿Correcto? Ahora vamos a seguir leyendo. Por el uso de la computadora. La factura que por el uso de la computadora es de 7,680. Entonces, aquí vamos a plantear la factura es de 7,680. ¿Correcto? Bueno, ya. Vamos a ver. Por un año. Ah, ya, ya. Si nos dice un año, estamos hablando de 12 meses. Ahora sí, ya tenemos ese dato. ¿Qué nos faltaba? Un ratito lo vamos a hacer mejor, este dato. Nos dice, este, un año. Entonces, un año estamos hablando de 12 meses. ¿Correcto? Bien. ¿Cuántas horas usó el laboratorio y la computadora durante ese año? Lo que corresponde es resolver. Perfecto. Perfecto. Primero, aquí tendríamos que multiplicar los ceros. Lo traemos de frente a la respuesta y sabemos que 4 por 2 es 48. Entonces, ahí tendríamos 4,800. Y este dato va a pasar a restar aquí. ¿Ok? Entre 8, ¿correcto? Ahora sí, ahí lo tenemos. Obteniendo como resultado, ya, a ver, vamos a ver, 360. Perfecto. Ya. Entonces, lo que hemos encontrado es que cuánto pagó, ya, cuántas horas pagó por el equipo que han alquilado, la computadora que han alquilado, 360 soles. ¿Ok? O perdón, 360 horas. Eso es lo que han utilizado la computadora. Esa es la respuesta a esta pregunta. Facilísimo, ¿verdad?